Hoy es el día de la no violencia contra la mujer, ¿por qué lo conmemoramos? En breve les contamos. El presidente Luis Abinader entrega ex ecuator póstumo a la heroína Minerva Mirabal como doctora en derecho. A la intemperie quedaron decenas de familias al ser desalojados en el café de Herrera. El Senado de la República Dominicana aprueba 45 días más de estado de emergencia. En los deportes muere el ex astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona. Seguidores le despiden entre lágrimas. 567 casos nuevos para un total de 139.396 casos acumulados de coronavirus en el país. ¡Buenvenidos a esta emisión estelar! Sí, muy buenas noches. ¡Está llegando bastante! ¡Gracias a todos ustedes por la sinfonía! ¡Gracias a todos ustedes por la sinfonía! Me retorno contigo al set de noticias. AN 7 Estelar En aquel silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hierro Y fue esa noche la muerte El jinete era el tirano Música, tambor, banderas No muere la libertad Levantadas para siempre Cayeron mártires, patria, minerva María Teresa Patria, minerva La muerte de tres mujeres En un momento sirvió para cambiar El rumbo de un país Que estaba siendo gobernado De manera tirana También hoy podemos tomarlo Como referencia para cambiar Un patrón de conducta Gracias a todos por preferirnos Como cada noche Hoy es el Día Internacional De la No Violencia contra la Mujer Susy Caraballo Tiene el placer de saludarles En nombre de todo nuestro equipo Vamos ahora al avance de Fugitiva Día Internacional Día Internacional Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En este reportaje, nuestra compañera Viviana González nos cuenta qué motivó esta conmemoración. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Aquel día de 1960, Trujillo envió a sus esbirros a matar a las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal Reyes. Ellas, junto a su conductor Rufino de la Cruz, venían de la cárcel de Puerto Plata, donde estaban presos los esposos de las últimas dos hermanas. La historia es altamente conocida. Ha sido expuesta en películas, documentales y libros, como la famosa novela de Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo. Su asesinato fue desalmado. Las mataron a palos y luego las lanzaron en su vehículo por un barranco para simular un accidente de tránsito. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en el año 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en el año 1960. En el año 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 54-134, el 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si producen en la vida pública como en la vida privada. Ya van 60 años de aquel día nefasto, pero como cada década que pasa, las palabras de Minerva se hacen más pertinentes, pues siempre olió su muerte a manos de Trujillo. Si me mata, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Cada 25 de noviembre se ahorra su valentía y se reconoce su rol en la lucha contra la dictadura que sembró el terror en la República Dominicana por años, hasta que Trujillo fue ultimado a balazos en el año 1961. Y a propósito de este día, varias entidades comunitarias realizaron una marcha en los Alcarrizos con el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, exigiendo mayor protección y políticas públicas en beneficio de este género. Ya que un día como hoy, pero en 1960, fueron justiciadas, fueron acribilladas de una manera extraordinariamente terrible, señores. Tres mujeres que no hicieron más nada que tener una ideología diferente al tirano. Y por eso hoy, una de ellas dijo en ese momento que si moría desde la tumba, sacaba su brazo, iba a ser más fuerte. Y hemos visto que sí, porque en el mundo entero, gracias a esas mujeres, a su valentía, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y hoy, al conmemorarse estos 60 aniversarios, la consigna que usted le ha levantado es que nunca jamás podamos ver las cosas que han estado sucediendo en nuestro país. Son 94 las féminas que han perdido la vida en lo que va de año, por lo que se hace urgente mayor atención a la prevención de este flagelo que ha afectado a las familias dominicanas. A propósito, el Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis, en la Plaza de la Bandera, significó la obra teatral Viva Viva Mariposa, y también escenificaron un acto sobre la muerte de Emily Peguero. Haciendo un llamado y concientizando a nuestra población sobre este flagelo que afecta tanto a nuestra sociedad, para que se concienticen los hombres, las mujeres, y que el Estado pueda llevar mensaje a la ciudadanía para que esta situación pare. Ya basta de violencia de género. Nosotros queremos paz, queremos un país de paz, queremos que se repete el género, queremos que se repeten las mujeres, que se repeten también los hombres. Hay que educar, hay que formar, hay que educar a los niños desde pequeños. Esta obra es una denuncia de lo que ha estado sucediendo desde la muerte de aquellas tres heroínas, las hermanas Mirabal, que fueron objeto de la violencia del patriarcado contra las mujeres. Para nosotros poder hacer esta obra de Vuela Vuela Mariposa es para decirle al país que ya basta de tanta violencia, que ya basta de tantos feminicidios en nuestro país, y hay que poner un paro y el par decir ni una más, ni una más te digo hoy, ni un lamento de dolor. Ya es el momento de que los dominicanos tomemos conciencia como sociedad de que a la mujer se le respeta, de que la mujer es una mariposa y debe volar alto. Y decirle a las chicas que queremos igualdad, pero no somos iguales. Cuando nosotras entendemos que no somos iguales, sino que estamos luchando por nuestros intereses, por nuestras igualdades, para que el varón entienda que nosotros somos iguales que ellos en condiciones humanas. Y en un acto llevado a cabo en Salcedo y encabezado por el primer mandatario Luis Abinader, este entregó el execuator póstumo a Minerva Mirabal. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1. Se otorga el execuator como reconocimiento post-mortem por parte del Poder Ejecutivo a María Argentina Minerva Mirabal Reyes. En el acto conmemorativo al 60 aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal, registrado el 25 de noviembre de 1960, el presidente también otorgó la condecoración de Duarte Sánchez y Mella, placa de plata, a las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa. La entrega fue hecha por el mandatario en el Museo de las Hermanas Mirabal en la comunidad Ojo de Agua Salcedo a los familiares de las mariposas asesinadas hace 60 años por el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Reitero una distinción especial a la familia Mirabal, a quienes todo el país debe agradecerles que junto a Doña Dede, que en paz descanse, se han encargado de que se mantenga viva en la memoria nacional e internacional el inmenso sacrificio que significó el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y la lucha política por nuestra libertad. El presidente Abinader expresó que en la República Dominicana durante su mandato prevalecerá la democracia y un Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República Dominicana, ratifico que todo nuestro empeño está colocado en que hechos de esta naturaleza no se repitan. Trabajemos en la construcción de un país y un mundo en que nunca más sea necesario ofrendar nuestras vidas por la libertad y en donde trabajemos en unidad de propósitos para lograr la transformación cultural necesaria para que la violencia hacia las mujeres deje de naturalizarse y justificarse. Esta ocasión también es propicia para agradecer profundamente a Rufino de la Cruz por su responsabilidad. Además de Abinader, hablaron en el acto la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, y la gobernadora civil, Lissé Nicacio de Adames. Las mariposas con su muerte abonaron el fin de una época de terror donde el oprobio campeaba, pero la resistencia fue más fuerte. Hoy ratificamos que su asesinato no fue en vano y que su muerte valió la pena. Hubiésemos preferido que vivieran una vida larga y glorífica y que sus familias y el país no lloraran esta inmensa ausencia. Quiero desde esta tribuna hacer un llamado a las mujeres que no permitamos que nos corten las alas, que trabajemos de manera insistente para lograr nuestros sueños, que alcemos nuestra voz ante la injusticia y ante la violencia gritemos las palabras a viva voz que diría Minerva. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y en este día de no violencia contra la mujer, las madres solteras, maltratadas y las mujeres desempleadas de la provincia recibirán muy pronto de nuestro presidente un aliento de esperanza para mejorar sus condiciones de vida. El presidente Luis Sabinader también encabezó otras actividades en la provincia de Manas Mirabal. Y un sargento mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, junto a sus hijos, nos regalan un momento positivo a propósito de la conmemoración de este día. Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Severino. Soy sargento mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Pertenezco al ecuadrón élite Los Tiburones de la Base Aérea de Puerto Plata. Soy el padre de... Isaías Severino. Isaías Severino. Isaac Severino. Hoy se celebra el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. A las mujeres... No se le pega, no se le maltrata y no se le mata. ¿Qué sería de nosotros... ...sin las mujeres? ¡Adiós! Hermoso mensaje. Ojalá que todas las familias no solo repliquen las palabras, sino que apliquen el mismo. Hablemos ahora del diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien ha sometido un proyecto de resolución. Fue introducido que ordena al Poder Ejecutivo declarar prioridad nacional la situación de la violencia de género en el país. Presentando un proyecto que reclama nuestro liderazgo, sentarse a tomar las decisiones necesarias para borrar este flagelo con carácter de urgencia. Estamos planteando lo siguiente. Primero, recomendar al Poder Ejecutivo declarar, mediante decreto como prioridad nacional, el combate contra la violencia de género, ordenando además una serie de acciones para contrarrestar este fenómeno social. Segundo, convocar la conformación de una mesa de trabajo de alto nivel, donde estén integrados representantes de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, esto con la finalidad de que se puedan decidir y ejecutar, sin mayores trabas, las políticas y acciones necesarias para borrar esta problemática. Tercero, ordenar a todos los ministerios e instituciones reservar una partida de recursos económicos que puedan ser destinados al desarrollo de los programas y políticas que sean acordadas en la precitada mesa de trabajo para el combate de la violencia contra la mujer. Cuarto, contemplar como medida de urgencia la ejecución inmediata a través del Ministerio Público y con el auxilio de la Policía Nacional de todos los actos de citación, conducencia y arresto relativos a las denuncias por violencia de género que se encuentren pendientes de ejecución a la fecha, recomendando además descontinuar la vieja práctica de colocar sobre las víctimas la obligación de notificar a sus agresores los actos y notificaciones que emanen de las denuncias que ellas mismas presentan. Quinto, recomendar instruir al Ministerio de Administración Pública y al Ministerio de Trabajo la creación de un programa especial que promueva la inclusión laboral para las víctimas de violencia que se encuentren en situación de desempleo. Entre los aspectos planteados por la resolución está la ejecución inmediata de todo acto de citación, conducencia y arrestos relativos a denuncias por violencia de género que se encuentren pendientes a la fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto en el interés de ayudar, también queremos que ustedes nos ayuden. En esta ocasión a localizar a esta chica de 15 años de edad que se encuentra desaparecida, Blanca Iris es su nombre. Según nos cuentan, desde el domingo nadie la ha visto, sus familiares están desesperados. Cualquier información, por favor contacte al 809-791-0135, también disponible el 849-785-3672. Que están los hijos míos dando gritos en la casa, que los policías entraron y estaban sacando a los hijos míos afuera. Y uno de los policías me estaba retorciendo un pie para rompermelo. A todito aquí, a todo el mundo, a mujeres, arratrando a todo el mundo. Después de que los supuestos dueños de unos terrenos aparecieran, decenas de familias fueron desalojadas en el Café de Herrera. Es un legal que están haciendo eso. Eso es un abuso con nosotros. Un abuso con nosotros, eso. Ebarataron la casa. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo aquí? Casi dos años. ¿Por qué lo desalojaron? No sé, porque en verdad no dijeron y ellos no trajeron ningún documento, nada, ninguna orden, sin fiscal. O sea, eso lo hicieron ilegal. ¿Para dónde usted va a vivir ahora? No, yo no sé. Eso sí, yo no sé. Y la hermana mía me llamó esta mayor, o sea, ella me fue a buscar en el trabajo, porque de la iglesia yo me fui para el trabajo. Y ella me fue a buscar en el trabajo y me dijo que están los hijos míos dando gritos en la casa, que los policías entraron y estaban sacando a los hijos míos afuera. Y desbarataron la casa encima de ella. Hoy nos llegaron a las cinco de la mañana y hoy desbarataron todos, estando los niños y todas. Y ya nos hemos hecho pilas de cajas, pilas de quejas aquí por este terreno y no nos han puesto asunto. Hoy fue a las cinco de la mañana que llegan y nos desbarataron todos. Los sacaron de la casa. Sin ficales y sin nada y sin nada. Los policías y son los guardias que hacen desalojo y estos fueron los policías de aquí de La Caoba, directamente ellos vinieron aquí. ¿Quiénes ejecutaron ese desalojo y por qué, alegando qué? Estaban alegando porque esto no tienen los papeles. Entonces hay unos vivos, hay unos policías que quieren cogerlos, compartirlos con otros que se quieren hacer dueños. Otros vivos que se quieren hacer dueños del terreno sin tener título. Deprimente es la situación que se vive aquí en el Café de Herrera. La mayoría de los afectados, a pesar de tener cama, no saben dónde van a dormir. Ellos hasta me sacaron con los tres niños para afuera y me posaron, hasta golpe me dieron. Me agarraron al niño, que si mi mamá no llega, y le dijo, por favor, suélteme a la niña. El niño, suélteme al niño, por favor. Que el niño es mi nieto. Y ellos me posaron y hasta golpe me dieron. Me duele la muñeca, la tengo hinchada, que me duele. Y uno de los policías me estaba retorciendo un pie para rompermelo. Mi mamá me dijo, que estés tranquila. Yo dije, suélteme, que yo lo único que quiero es que me dejen recoger a mis hijos, que yo soy padre y madre de mis hijos y yo no tengo trabajo. ¿Bajo qué alegato ellos vinieron a sacarlo de su casa? Ellos vinieron, nada más lo que dijeron fue, saquen, saquen. Y como no, uno no salió rápido hasta nos rompieron la puerta, me la rompieron. Y me sacaron para afuera con los niños. Tenemos que irnos porque estamos viviendo este desalojo aquí. ¿Con cuántos miembros de tu familia tú vives aquí? Con cuatro. Mi mamá y dos hermanos. ¿Qué piensan hacer ahora? Tenemos que movernos porque no hay para dónde irnos ahora mismo. Hay que moverse, ni que sea, a ver dónde uno amanece. Debaratando todo, tumbándome la puerta. Le digo, dame un momento para yo empezar a sacar a mis niñas. No, yo no tengo que ver con esto. Como el animal, le hablale a uno. Entonces agarré y le dije, está bien, todo lo que nos pase a nosotros, ustedes son responsables. Ahora me tiraron todo para afuera, sin ayuda de nadie, sin hombre en mi casa, absolutamente. A todito aquí, a todo el mundo, a mujeres, arrastrando a todo el mundo. Ellos arrastrando a todo el mundo aquí, dándole golpe a uno, uno de aquí para allá con ellos. Le decían a uno que uno tenía que irse de aquí, que todo aquí no era de nosotros. Y arrastrando a uno, como ellos quisieran sacar a uno de dentro de la casa. ¿Quiénes vinieron? Los policías, todos los policías. Aquí nada más había policía. Sin un fiscal, sin una orden de enseñarle a uno que esto tiene papeles aquí, que van a sacar uno de aquí. De manera concreta, ¿qué dicen ellos? ¿De quién es esto aquí? No, nadie. Ellos no dicen que no mientan dueños ni nada. ¿Y según tú, de quién es? ¿Del Estado? No sé decirlo. Algunos no, porque ya van dos veces que hacen este desalojo de la misma área. Ahora se fueron como algunos 22, 23, pero ya los otros ya lo hubieran hecho. Estoy mirando que mientras la gente está recogiendo los escombros o los ajuáres del hogar, veo que al mismo tiempo están levantando especies de palizadas. Sí, porque ya el terreno está de nuevo limpio. Ya no hay nadie que diga que esto es mío, que esto es papeles. Ya el dueño tiene su papel en mano. Ya este desalojo se concluye aquí. Puesto a que ya... O sea, quien se identifica como el dueño del solar es el que está levantando la palizada. Tiene su papel, es lógico, tiene ya... Al tener la documentación en la mano, ya hay que hacer lo que procede, cerrar de nuevo para que no haya de nuevo un vacío. ¿Quién es el dueño? Se llama Julito. Desde Mao, Leonel Antigua nos hace llegar imágenes de una carta dirigida al señor presidente Luis Abinader para que le ayude a conseguir un trabajo, ya que es discapacitado y tiene una familia con tres hijas que no sabe cómo alimentar. Le hago un saludo al presidente Luis Abinader, presidente bueno, de corazón. ¿Quién le habla? Leona Lantigua Castillo. Presidente, tengo dos cartas depositadas en el palacio. Filmado y todo tan allá, con mi dato, con la prueba que soy decapacitado, mire. Hoy me levanté, temprano, usted viene para acá. Para Mao, fui a ver si lo podía ver, usted no ha llegado. Me dice, ¿cómo, presidente? Usted va a atender a ti sin conocerte. Presidente, a mí me da pena ya que yo cogí tanta lucha por un trabajo, yo, un trabajo para mantener a mis hijas. Usted, un padre de familia, por favor, ayúdeme a mí, mire, óigame, ayúdeme, por favor, mire, óigame, ayúdeme de corazón. Yo estoy comiendo en estos días, porque fueron unas personas sinceras de corazón. Me regaló el sustento de la hija mía, de mi esposo y mío, en estos días. Y yo no quería cogerlo. Lo cogí porque no aguantaba a mi familia el amo. ¿Por qué yo no puedo trabajar, eh? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo trabajar, dígame, mamá? Además, dígame eso. Trabajar, por favor, ayúdeme, presidente. Usted es un hombre bueno. Usted es un hombre sincero. A mí me van a sacar ahora el día 30 de esta casa. Desde marzo yo no pago la casa. Por favor, presidente Luis Abinadel, ayúdeme. Es un trabajo, no un trabajo de luz, no un trabajo normal. Que yo vaya y venga todos los días. Para pagar su tienda de mi casa. De mis hijas fuera sin algo en el futuro. Usted es un presidente bueno. Usted es una persona buena de corazón. Por favor, ayúdeme. Se lo pido de corazón. Leonel Antigua solicita un trabajo, pero si usted puede ayudar, es importante que sepa que hay un número de contacto, el 829-755-2707. Y una televidente nos escribe denunciando que han robado su cuenta de Facebook y las personas se están estafando desde su página. Asegura que acudió a poner una denuncia al DICAT y también al Indotel, pero todavía los números telefónicos están funcionando y, por supuesto, siguen hackeados. Mi nombre es Rueda Francisco. Estoy haciendo este video como una forma de denunciar. Que he sido víctima de un robo de mi Facebook. Actualmente está en manos de personas ajenas a mí, que se están haciendo pasar por mí. Tienen unos números ahí que ya he compartido en las redes. Números que ya fui al DICAT, puse mi denuncia. Aquí la tengo. Esos números siguen funcionando. Le escribí a la gente de Indotel. Ellos me dicen que vaya al DICAT. Ya fui, puse mi denuncia, como les había dicho. ¿Y qué pasa después que tú pones una denuncia? Se supone que esos números deberían ser cancelados automáticamente para que no sigan engañando personas. Además, aparte de que son números que deberían no estar funcionando, porque ese número comprado en la calle, que por ley está prohibido, que ya anteriormente se han hecho estafas y se han cometido muchísimos delitos con esos números, pues otra vez lo están vendiendo. Esos números no pagan una renta, sino funcionan a través de recarga. Pero Indotel y esas compañías telefónicas, si ya uno les hizo un reporte a esos números, deberían entrar a esos números, ver esas conversaciones y se darían cuenta de que lo que están haciendo es estafando a personas, porque ellos no hablan, ellos escriben mensajes. Otra denuncia de desaparición llegó hasta nosotros, nos hablan del señor Florentino Rafael Tineo. Sus familiares nos cuentan que la última vez fue visto en Puerto Plata. Si usted tiene alguna información de su paradero o que pueda dar con el mismo, por favor contacte al 829-817-2002. El Senado de la República aprobó la petición de extensión del estado de emergencia hecha por el Poder Ejecutivo por 45 días más. La Cámara baja. Nosotros hemos aprobado todo el estado de emergencia. Entiendo que la situación que está viviendo el país y el mundo ahora requiere de que se tomen todas las medidas que haya que tomar. Entonces yo creo que además de eso, la gente está pidiendo que se abra, yo creo que no, que el momento no es para eso. Ahora, la parte de tránsito yo creo que debe tomarse en cuenta. Estamos de acuerdo con que el gobierno siga promoviendo y aplicando las medidas de restricción necesarias, como son el establecimiento de un horario específico para la apertura de los establecimientos públicos, como bares, casinos, colmadones, fete. En fin, estamos de acuerdo con todas esas restricciones. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que conjuntamente con esas restricciones elimine el impedimento que hoy tenemos los dominicanos de transitar después de las nueve de la noche. Cuando hay restricciones de los derechos en estado de emergencia, el estado dominicano debe tener seguridad a los ciudadanos. Si abrimos abiertamente el tránsito, pues puede haber un descontrol y falta de política pública para que los ciudadanos se sigan protegiendo. Como que el gobierno, independientemente, le hemos acreditado cuatro estados de emergencia adicionales, no provoca cambios que pudieran sentirse que son cosas nuevas que no sean más de lo mismo. Y ha servido, sí, claro, para algo. Ha servido para que el Ministerio Público, de manera discrecional, maneje una multa que nadie sabe dónde vaya a parar. Entonces, esas multas que le están cobrando 2.500 pesos a los pobres ciudadanos que son apresados después del horario de toque de queda, contraviene lo que pudiéramos decir el debido proceso, porque los fiscales no tienen autoridad para imponer una multa. Entendemos que se deben mantener las medidas restrictivas, que se mantenga el cuerpo policial y militar en las calles para prevenir sobre todo el tema de la seguridad ciudadana, pero libre tránsito a partir de las 9. Creo que se hace necesario cada vez más. Vamos a continuar con el mismo tema, ya que la Cámara Alta del Senado de la República aprobó este miércoles la solicitud del presidente Luis Abinader que permitirá prorrogar por un plazo máximo de 45 días a partir del día 12 de diciembre próximo el estado de emergencia en todo el territorio nacional. La resolución que había sido aprobada en la mañana por la Cámara de Diputados, el presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, la remitió de inmediato al Senado. Eduardo Estrella, presidente del Senado y representante por Santiago, tras recibir la resolución aprobada por los diputados, la dio a conocer al Pleno Senatorial y le solicitó su inclusión en la orden del día a la que fue aprobada a unanimidad. El estado de emergencia se inició mediante el decreto número 265-20 en julio pasado, emitido por el entonces presidente Danilo Medina y prorrogado por el presidente Luis Abinader. El director del programa de medicamentos esenciales y central de abastos, PROMESE-CAL y Apoyo Logístico, Adolfo Pérez, dejó inaugurada dos farmacias del pueblo en el distrito municipal Las Gordas y Sección Mata Bonita de esta provincia. Pérez destacó que en el corto plazo se pueden exhibir grandes éxitos en el restablecimiento de medicamentos e insumos médicos de las farmacias del pueblo a nivel nacional, las que cuentan con ambiente climatizado y un personal calificado. Entusiasman a venir aquí en la mañana de hoy para entregar un proyecto maravilloso de cambio, un proyecto que se enmarca dentro de la visión del presidente Luis Abinader de mejorar de manera efectiva, rápida, la salud del pueblo dominicano. Hoy con la entrega de estas farmacias, primero aquí en Las Gordas y luego en Matabonita, estamos hablando con los hechos, ya no con promesas, ya no con discursos de campaña. Hemos venido con pruebas fehacientes y concretas, con realizaciones materiales que expresan cuál es la voluntad del gobierno del presidente Luis Abinader. La actividad coincidió con los 100 días de gestión de Pérez, quien aprovechó la ocasión para destacar los avances de la entidad que dirige, que tiene la responsabilidad exclusiva de suplir medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio para la red de hospitales del Servicio Nacional de Salud. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, muestra este miércoles una sustancial mejoría en todos los indicadores de salud y se encuentra bien de estado de ánimo, esto de acuerdo al informe rendido por el Hospital General Plaza de la Salud. Bien, la señora Miriam Germán cursa ya su tercer día aquí en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Realmente ha tenido una mejoría significativa en todo lo que son sus parámetros respiratorios, hemodinámicos y de laboratorio y tenemos la buena noticia de que va a ser trasladada a una habitación normal para continuar con el tratamiento médico que el equipo de especialistas tiene designado para ella. Las clases a distancia a raíz de la pandemia por coronavirus en la República Dominicana ha traído consigo dificultades propias del modo virtual pese a los esfuerzos de las autoridades. Padres narran que aún persisten los problemas por tener que dejar a sus hijos en sus hogares y salir a trabajar. Bueno, ha sido un poco complicado porque yo trabajo y tengo dos niños en la escuela para uno poder ir, los niños recibir la clase tienen unos que tener internet, cables, porque los canales bajitos no se ven con antenas y salen mucho dañados también, no se entiende bien y yo no puedo porque estoy trabajando. El problema que tenemos es que los profesores dan la clase muy rápido, en las pantallas tengamos que estar a veces tirándole fotos rápido antes que la pasen y cuando hagamos a veces nos pasa la clase y no podemos, los niños copian algunas cositas, pero que los profesores que por favor que la hagan más despacio, que los niños puedan copiarla, porque es demasiado rápido, no le dan ni siquiera 15 minutos que ellos puedan entenderla, la clase, y puedan copiar algo, porque hay muchas cosas que ellos tienen que ir anotando para que se les quede, porque hay cosas que no... Piden al gobierno escuchar sus quejas para el buen desenvolvimiento de sus hijos en el proceso de la educación virtual. Sigue la evaluación a los aspirantes a pertenecer a la Cámara de Cuentas. Más de 40 han sido descartados por no ser del área y otras situaciones. El proceso sigue avanzando, aún a la espera de algunas instituciones como la Procuraduría, la MESID, compras y contrataciones que brinden la información requerida a la comisión. El día de mañana también vamos a evaluar los expedientes en base al compromiso que tengan con el fisco. Ya la DGI nos envió una comunicación estableciendo cuáles eran esos compromisos. La comisión debe tomar una decisión en ese sentido y lo hará el día de mañana. Vamos a llevar la cosa con calma para llevar un proceso transparente y un proceso donde no se vulneren los derechos a nadie. Y en esa actitud está la comisión de Cámara de Cuentas para sacar de ahí el mejor resultado y una Cámara de Cuentas que llene la expectativa de las aspiraciones que tiene la sociedad. Oficialmente han sido descartados solamente 46 personas y dos personas renunciadas. O sea que del proceso original oficialmente 48 persianas han quedado fuera de 432. Genao, quien encabeza la comisión, garantizó que presentarán al país ternas que estén a la altura de la demanda de la sociedad y que puedan brindar una gestión que brinde tranquilidad a la sociedad. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas con la ausencia de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana el proyecto de presupuesto general del Estado con su adendum por un monto de 1 billón 37 mil millones 842 mil 300 millones de pesos. El vocero de los diputados del PRM, Julito Fulcar, solicitó al Pleno la iniciativa que declaraba de urgencia y se aprobara en dos sesiones consecutivas, la cual fue acogida por 117 que fueron los legisladores presentes. De otro lado, el país se ahorró 28.57 millones de dólares por concepto de compra de 689 mil 230 millones de barriles de petróleo durante los primeros 100 días de gestión del ingeniero Rafael Salazar como administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Ejijit. Ese periodo, la Ejijit, a través de las centrales hidroeléctricas, registraron una generación bruta de 361.07 gigawatts, un nivel de producción que estuvo apalancado por el plan de recuperación y mantenimiento de presas hidroeléctricas puesto en marcha con el objetivo de optimizar las operaciones. De igual modo, resaltó la contribución de las lluvias de los últimos meses, principalmente en la región sur del país y esto ha permitido manejar los embalses en niveles adecuados para la generación hidroeléctrica sin descuidar las necesidades primarias de suministro de agua potable a la población y cumplir con los programas de riego para amplias zonas agrícolas. El Consejo Nacional para la Defensa del Comercio y la Federación de Comerciantes de Detallistas aseguran que está garantizado el suministro de alimentos por lo que resta del año. Sin embargo, piden al gobierno que sean tomados en cuenta ya que aseguran han sido perjudicados con los programas y estos solo benefician a las grandes cadenas. Garantizamos el abastecimiento de los productos de primera necesidad para la población pero también hacemos un llamado al sector consumidor para que no sienta temor con relación al abastecimiento en la temporada navideña ya que tenemos productos suficientes para suplir la demanda a bajo costo gracias a la disposición del Ministro de Agricultura, el licenciado Lindbergh Cruz el cual le está dando oportunidad al sector comercio organizado para que los productos puedan llegar a bajo costo mediante los permisos de importación y así poder ser distribuidos a los consumidores. Queremos que pueda destinar fondos especiales para un programa de recuperación económica del comercio que nos permita a nosotros rehabilitar nuestros negocios y con esto dinamizar la economía. Un problema muy fundamental que hemos presentado es la alta facturación eléctrica que hemos tenido a través de las empresas distribuidoras de electricidad donde estamos siendo víctima de fraude eléctrico podría llamarse ya que son facturas insostenibles y de no tener respuesta con relación a esta problemática nosotros no veríamos en la necesidad de no vender productos refrigerados ya que estamos trabajando simplemente para las grandes empresas. Indicaron que en los próximos días llegarán al país alimentos importados que provocarán la baja en los precios de la canasta básica. El Ministro de Agricultura aseguró que las alzas en algunos productos de la canasta básica se debe a especulación de los comerciantes. Ustedes han visto cómo se ha calmado ya el tema de los precios porque hemos ido trabajando directamente con la comercialización comprando directamente a los productores, vendiéndole a los barrios y a los pueblos o sea, eso ya se ha ido calmando, los precios se han ido ajustando hay algunos que en estos tiempos de Navidad, como ustedes saben tienen alguna demanda mucho más alta y tienden a subir pero en sentido general están bastante estables. Pero los plátanos, ¿se sigue especulando especialmente con ese producto? Fíjate que el plátano también ha descendido Fíjate que si ustedes ven los precios de hoy ya los que hablaban de 40 ya están a 20, 25, 15, 10 dependiendo de si usted lo compre hay plátano a las 4 y a 5 pesos. ¿Y a qué se ven esas subidas así tan rápidas? Ahí había de todo, ahí había especulación ahí había falta de planificación ahí habían fenómenos naturales una combinación de cosas. Cruz aseguró que en la noche buena los dominicanos tendrán los productos acostumbrados y en abundancia. Desde el kilómetro 9 en la autopista Duarte nos hacen llegar esta denuncia hablando de la situación de la plaza de los buhoneros está en completo estado de abandono y aseguran que no tienen baños por lo que tienen que hacer sus necesidades en plena calle. AN7 Esta es la plaza de los buhoneros en el kilómetro 9 la plaza de los buhoneros en el kilómetro 9 AN7 AN7 la misma es para hacerle un llamado a Andújar un llamado a Andújar que nos explique que nos explique que todos estos casistas y todos esos transeúntes que están por aquí donde van a hacer sus necesidades las necesidades las están haciendo que no se las puedo mostrar ahora mismo ahora mismo no se le puede mostrar porque da asco al síndico AN7 que nos explique que ese local que está pintado reciente y ahí era el baño y ahora es un local comercial y no tenemos baño mire AN7 mire mire cómo está esto por aquí y ahora lo es así y ahora lo es así Los moradores en el distrito municipal de La Cuava nos hablan de las vicisitudes que pasan por escasez en muchos aspectos En la comunidad de La Cuava perteneciente al municipio de Pedro Brán los residentes solo cuentan con un dispensario médico según expresan no está capacitado para atender emergencias de salud por lo que solicitan la construcción de un centro médico además de eso un ayuntamiento más amplio Una clínica necesitamos aquí en la comunidad de La Cuava que es un pueblo bastante grande y no es justo que de aquí tengamos que salir hasta Los Alcarritos para poder hacernos unos análisis una sonografía necesitamos que en La Cuava por favor se nos construya un hospital como debe de ser que somos demasiada gente y ese centrico que tenemos aquí no nos da para nada necesitamos también que el ayuntamiento se lo haga más grande al síndico que no tenemos un ayuntamiento lo que tenemos ya usted ve lo que tenemos ahí es algo, una junta municipal decente que tenga su propio local que tenga su propio local exacto que es un pueblo demasiado grande para tan poquita cosa el dispensario médico no funciona ese dispensario usted va y ni siquiera haya una aspirina porque no hay nada tenemos que transportarnos para la capital a buscar el suministro de medicina y la atención que uno necesita porque ahí no hay de nada eso ahí es un lugar grande que debieron ya de haber hecho un buen hospital pero ahí las autoridades en esta cuava las autoridades somos huérfanos de ellas otra de las necesidades que presenta La Cuava es el desempleo por la falta de oportunidades laborales que tiene la misma localidad tampoco cuentan con lugares públicos recreativos y solicitan la construcción de sus vías nosotros necesitamos aquí de La Cuava una zona franca para que tengamos mucho empleo necesitamos que nos hagan un parque porque el síndico que había lo que hizo fue que reparó algo que había pero eso no es eso ni es ni es entonces también queremos que nos arreglen los callejones que nos ayuden con la carretera del limón también el que no tiene su profesión es lo que hace nosotras la ama de casa trabajar en casa de familia y los hombres echando días y en la agricultura así también los jóvenes que practican béisbol pidieron al gobierno condicionar el único play de la zona en mente sí estamos preocupados por el play porque mira la condición usted puede grabarlo grabarlo un poco para allá mira como está nuestro play aquí necesitamos saco necesitamos que nos ayude necesitamos gol aquí de todo pelota que nos rellen principalmente que nos rellen el play entre tanto el director de la junta municipal de la cuava carlos montaño sostuvo que a pesar de los pocos recursos que recibe ha logrado intervenir en varias comunidades de igual manera en el sector del aguacate a la cuava tenemos muchas dificultades también con lo que es los hoyos y la vía y también ahí en afarto también nosotros hemos estado interviniendo a pesar de que nos quedan otros hoyitos que también nosotros vamos a seguir en ese mismo bacheo el funcionario municipal destacó tener la esperanza de que el gobierno del presidente de la república Luis Abinader les respalde para realizar una mejor labor en favor de esa demarcación ahora vamos a una breve pausa y cuando regresemos fallece el astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona Música 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 Con llanto y muchas muestras de dolor despiden al astro del fútbol Diego Armando Maradona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy se despide el mundo de este astro del fútbol Diego Armando Maradona Vamos ahora a compartir las noticias del este de la República Dominicana con nuestro compañero Willy Peguero Buenas noches Sí, buenas noches A continuación te presento las principales noticias que han acontecido en la región este del país Iniciamos en La Romana El presidente de la Socracale, el señor Celestino Rijo Habló sobre la visita que realizó la semana pasada El ministro de turismo en La Romana Excelente Estuvimos la oportunidad de conversar con él Fue un poco rápido Pero sí conversamos con él ¿No hubo traba? ¿Usted conversó con David Collado? No, 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 jamás Al contrario Una persona muy abierta Sí, sí, sí Muy positiva 100% Excelente ¿Lo tomó en cuenta los dueños de negocios aquí? Sí, señor Conversó con todo el mundo De una manera muy abierta Diáfana Muy bien Muy conforme El ministro de educación hizo un recorrido en la región este del país Y dijo que el año escolar marcha bien a pesar de muchas precariedades Las cosas bajo las cuales se lleva a cabo el plan Tienen que ver con esas dificultades que identificamos cuando planificábamos Dijimos claro que tenemos un país con grandes brechas sociales acumuladas Brechas de conectividad Brechas de posesión de equipos tecnológicos Brechas de energía eléctrica Brechas económicas también Brechas culturales y brechas sociales En acto mayor La ola de mosquito que produce el dengue hemorrágico y la chikungunya Tiene atemorizado a muchos lugareños Ya que la Provincial de Salud se ha descuidado para hacer operativo Para así controlar la situación Yo le digo al Ministerio de Salud que por favor manden a una comisión Ya que en realidad esa agua estancada y agua limpia Lo que produce mosquito, mosquito del dengue Y los niños, las personas que vienen y se sientan Están con el grito de que una mosquitería, una mosquitería Y en tiempo de agua, más para estos tiempos que los mosquitos se reproducen mucho Que por favor, ya que si lo tienen lleno de agua como un lujo Que por lo menos le metan cloro o que tengan pendiente de eso Hay mosquitos del dengue, muchos mosquitos Hay que poner el mosquitero, comprar vaigón Porque esos mosquitos pueden infectar a uno y enfermar a uno ¿Hay muchos mosquitos ya? Muchísimos ¿De qué tamaño? Grande y gordo ¿De qué tamaño usted me dice la señorita? Como de ese tamaño, mire, como de ese tamaño Y hacen una bulla grandísima y pica La carretera de Comunicato Mayor con Sabana de la Mar y el Valle Se encuentra en total abandono Así manifestaron algunos choferes En esta zona por aquí Esto no es justo Nosotros no lo merecemos Este castigo que nos están dando ustedes por aquí La mayoría de los choferes han botado la juventud en este pedazo por aquí Y se han hecho viejos Y nunca le han hecho nada a este pedazo de carretera por aquí El presidente del colegio médico y el cirujano Zorrilla Expresaron que el hospital público en el área de cirugía Se encuentra en total abandono Donde hay muchas filtraciones Lo que pone en peligro la vida de muchas personas Es que trabajamos con mucha precariedad de aquí Mucha deficiencia Nadie nos ayuda, nadie ve eso El pueblo no le importa eso Porque el pueblo cree que los médicos somos magos Pero uno si no tiene recursos en la mano No funciona bien ¿Tú me entiendes? Hay una serie de problemas ahí que no tienen soluciones ¿Cómo cuál? Eso mismo Las filtraciones que siguen filtrando el hospital La luz son precarias Los aires de post quirúrgico no funcionan ninguno ¿Y sala de aislamiento? Sala de aislamiento tampoco Eso hay una serie de condiciones Que uno hace lo que uno puede Finalmente El presidente Luis Abinader Inaugurará mañana en el Seibo El 911 de las provincias del Seibo y Alto Mayor Donde esto ha llamado la atención de muchas personas Que aún dicen que no está listo No, no, no Porque van a inaugurar que sea el que esté terminada Ya porque uno puede inaugurar Te me entiendes Todavía no estamos listos para la inauguración Porque hay que terminar Todas las fases que faltan La ambulancia Y la emergencia Y todas las estructuras Necesarias para que funcione De maravilla Todavía no estamos listos para La inauguración Esa es mi parte A pesar de todo esto La gobernadora Mary Vázquez Dijo que solamente Obedece las órdenes El presidente Luis Abinader A momento que la prensa La cuestionó Ya que muchas obras Están en total abandono Como el hospital público Y la emergencia Que será utilizada Para el 911 ¿Qué es lo que se inaugura Entonces el 911 Sin tener la emergencia Sin tener las ambulancias Sin tener Además tenemos hilos motores Bueno, mira En la vida En la vida Todo es un proceso Y tenemos Que ir tomando Lo que podemos Vamos a ir haciendo Lo que podamos Lo que podamos En ese proceso Y En este caso Yo sí estoy de acuerdo Que se inaugure ¿Por qué? Cuando hay una persona En un barrio Que tiene un dolor de pecho Es muy bueno Que llega una ambulancia Rápido Y que esa persona Salve la vida ¿Pero de dónde Lo van a atender? En el hospital Y si no se matan Ellos ya No me diga Que no hay de nada Ahí tenemos Tenemos médicos Y tenemos Claro Hay cosas que faltan Pero no que no hay de nada Claro que sea ti Con mi parte Es todo lo que te tengo Estando contigo Al centro de noticias Buenas noches Buenas noches, Willy Y ahora el contacto Es con Rafael Martínez Desde Santiago Buenas noches A continuación Actualizo las principales Informaciones De Santiago Y toda la región norte Del país Para este AN7 Estelar La regional 08 Del ministerio de educación Conmemoró El 60 aniversario Del asesinato De las hermanas Mirabal Y dio inicio A la campaña Un lazo blanco Para erradicar La violencia Contra la mujer En este tiempo De pandemia En el plan Educación para todos Preservando la salud Estamos hoy 25 de noviembre Celebrando O conmemorando Porque no tenemos Mucho que celebrar ¿Verdad? Sino de conmemorar De recordar Esta fecha Que marcó Un antes Y un después Esta fecha De eliminación De tres mujeres De tres mariposas Que venían luchando Por los derechos De la mujer Y los derechos De un pueblo Ser libre Este escenario En que hoy Conmemoramos El 60 aniversario Del vil asesinato De las hermanas Mirabal Acto trágico Que trajo consigo Que hoy Comemoremos El día internacional De la no violencia Contra la mujer Hago un llamado A los hombres De Santiago Del país Y del mundo De que no Violentemos El derecho A la vida De la mujer Asistieron estudiantes Maestros Técnicos Y directores De distritos Educativos De la ciudad De Santiago El gerente El gerente regional Del instituto Agrario Dominicano Del país En este caso Del proyecto Vanesa Nosotros También agradecemos Los esfuerzos Hechos por el gerente regional De Ede Norte El licenciado Librado Acosta Puesto que Sin Sin el empeño Que él puso No se hubiera logrado Este objetivo Nosotros esperamos Que los parceleros Le saquen Mejor de los provechos La información Desde Montecristi La sirvió Ramón Torres El cuerpo especializado De seguridad Fronteriza CESFRON De comisó Un importante Contrabando De más De cuatro millones De unidades De cigarrillos De distintas Marcas En puntos De la zona Fronteriza El general José Durán Infante Informó Que estos Operativos Se realizan En los puestos De chequeo De la provincia Dajabón Miembros Del cuerpo Especializado En seguridad Fronteriza Terrestre CESFRON Detuvieron En Carrizal Provincia Lías Piña Un camión Blanco Conducido Por un nacional Haitiano En el cual Al ser requisado Encontramos La cantidad De cuatro millones Cuatrocientos Cuarenta y tres Mil Unidades De cigarrillos De procedencia Extranjera El detenido El camión Y la mercancía Fueron puestos A disposición Del ministerio Público Así están Las informaciones Susy En la parte norte De la república Dominicana Ahora paso contigo A los estudios Buenas noches Buenas noches Rafael No me puedo ir Sin invitarles A que se queden Con nosotros Porque inmediatamente Después Está el amor De Kemal Inijan Usted no se puede Perder este amor A primera vista Que es puesto A prueba Por el destino Ganadora Un Emmy Internacional En el año 2017 Distanciamiento físico Lavado de sus manos Y mascarillas Recuérdelo siempre Feliz descanso Bienvenidos a esta Misión Estelar Sí, muy buenas noches Gracias a todos Ustedes por la sintonía Al set de noticias AN7 Estelar Antena 7